Música Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados Permítanme comenzar el programa sacándoles de una duda El mundo vive tiempos complejos, de mucho estrés La manera en que nos comunicamos tiene que ser la forma más clara, lo más llana posible Muchas personas me han preguntado a través de las redes sociales ¿Qué sucede si se prende un peo? Lo primero que debo decir es gracias por la confianza Este tipo de preguntas solo se le hace a una persona que es muy cercana Y voy al grano, si se prende un peo, lo que pasa es esto Una pequeña llamarada Quiero agradecer a Roberto Mesutti por prestar su trasero para el experimento ¿Cuál es la manera más fácil de detectar que un peo se prendió? El olor Huele a azufre todavía ¿Quién mejor que el mismísimo diablo para detectar ese aroma? El hombre que fundó la OPPO Organización de Países Exportadores de Peo Algunas personas huyen despavoridas cuando un peo se prende No es algo usual Tradicionalmente los peos se escurren en silencio entre la gente En algunos casos las personas con dificultades respiratorias ni lo sienten Resulta emocionante toparse con un grupo de ciudadanos que estén dispuestos a arrestearse con uno Cuando el peo se prende Sí señor, tomando en cuenta la dimensión de la panza que tiene Nicolás Tiene mucho mérito que alguien haga pública su intención de acompañarle En caso tal se prenda un peo Ahora, calculo que estaríamos hablando de quemaduras de segundo grado A todo lo que se encuentre dentro de un radio de 3 metros Alrededor del trasero del dictador conguero Ahora bien, Diosdado Cabello Quien hace rato frota así, frota, frota con fuerza, piedra contra piedra Clán, 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 clán Dándole duro, clán, clán, clán Echando chispas para todos lados Nos anuncia En verdad ya el peo está prendido Ellos están metiéndose con nosotros Nos corresponde a nosotros, cada quien en su lugar Prepararse para la defensa de la patria En verdad eso es lo que sucede cuando se prende un peo Lo que acaban de ver Camaradas del brazo armado del PSUV Anoten este dato que les voy a dar Miren, el nuevo Glade Bazooka Así es, la bazooka, y ahora tienen Lo único que tienen que cargar en la mochila, al lado de las balas, al lado de los perdigones Son las nuevas cápsulas Glade Apagapero Y el olor a sufre Desaparece Ok, muy bien Si la especie humana recibiera un centavo de dólar por cada amenaza de Dios dado No existiría pobreza en el mundo Si el imperialismo intenta algo contra esta patria Se lo hemos dicho también Es probable que entren Es probable que entren Lo que no está claro es cómo van a salir Pagando piades a los militares venezolanos para cruzar por las trochas en la frontera con Colombia Si Diosdado se refiere a la dificultad para despegar De los distintos aeropuertos nacionales Debido a los constantes apagones Permíteme sacarlo de la duda Entiendo que las torres de control trabajan con planta eléctrica Y en el peor de los casos Por lo que he visto en las películas de Rambo Para despegar Esa gente no necesita instrucciones de la torre de control La verdad no me preocupa que se prenda un peor Diosdado está ampliamente calificado para enfrentarlo Si no pregúntele a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Diosdado Cabello ha participado en el narcotráfico Llevando cargamento desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa Incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno Para obtener información sobre los venezolanos ricos Para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes Y luego les robaba los fármacos Y eliminaba la competencia de esta manera Cabello lavó dinero que obtuvo vendiendo drogas Y robando del pueblo venezolano Mediante el sistema internacional de finanzas Utilizó empresas maletín en Florida Así como empresas de minería en Venezuela Para ocultar su dinero mal habido ¡Ah! ¿Cómo es la cosa? ¡Vamos muchachos! ¡Si se prende un peor con Diosdado me resteo! ¡Si se prende un peor con... ¡Vamos a cantar! Bueno, ok, cantamos más tarde Bien Oigan, que fuertes las acusaciones Al bajador de Estados Unidos Nicky Halley contra Diosdado Cabello Vamos a cambiar de tema rápido Ante que la gente se entere de las cosas horribas Cabello Cabello ha participado en el narcotráfico Llevando cargamento de Venezuela Por la República Dominicana hasta Europa Incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno Para obtener información sobre los venezolanos ricos Para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes Y luego les robaba los fármacos Y eliminaba la competencia de esta manera Cabello lavó dinero que obtuvo vendiendo drogas Y robando del pueblo venezolano Mediante el sistema internacional de finanzas Utilizó empresas maletines en Florida Así como empresas de minería en Venezuela Para ocultar su dinero mal habido Ok Bueno habrá que inventar algo rápido Para que la gente se distraiga con otra cosa Algo como revertir la reconversión monetaria Como estaba antes O sacar al mercado un nuevo billete Eso patrocinado por Galletas Oreo Bueno en realidad serían dos billetes de 100 Juntos con una deliciosa capita de crema dentro Vamos a llamarlo Bolívar Dulce Es más se me ocurre otra cosa Otro pote de humo en el marco del show Vuelta a la Patria Suban a un avión A los hijos de funcionarios públicos que viven en el extranjero Y los llevan de regreso a vivir en Venezuela Imaginen la foto de esos dinosaurios de la cúpula del PSUV Emocionados Recibiendo a sus hijos A los primos, a los nietos En el aeropuerto de Maquetía Dando declaraciones diciendo Que sus hijos se fueron a vivir a España Para Francia, para Australia Para los Estados Unidos Engañados por la derecha perversa Ok, seguimos Atención, mucha atención Nicolás Maduro nos va a decir algo que es muy importante Es muy importante Vivir el futuro No como ciencia ficción Como en las películas Que le dicen a uno Aristóbulo Vamos a vivir el futuro Y se imaginan un futuro Con Taxis voladores Autobuses voladores Motos voladoras No, este individuo ha destruido el país De una manera tal Que uno imagina el futuro Con un suministro estable De energía eléctrica Con supermercados Donde se consigan alimentos Con farmacias Donde se consigan medicinas Que taxis voladores Ni que autobuses voladores Ni que motos voladoras Con que tengamos aviones Que vuelen Sería increíble Miren, hice el ejercicio Le escribí a Maduro por Whatsapp Y le pedí que hiciera un dibujo Sobre cómo imagina el futuro Me envió esto Noten qué bonito Como Nicolás combina los colores Miren, el amarillo El azul El verde El gris El futuro que dibuja Maduro Tiene poquito rojo ¿Qué significará eso? Si los golpistas Los imperialistas La oligarquía Se atrevieran a romper Las reglas de juego Y me hicieran algún daño Dios me libre Dios me salve Ustedes A la calle A la carga Exactamente Cambiando de tema Vamos a hacer un breve repaso Por el quehacer De algunos expresidentes Latinoamericanos Por ejemplo En Argentina El presidente de la Corte Suprema Y modelo del año Del catálogo Burocracia 94 Ricardo Lorenzetti Una de las figuras Que más le ha pesado A Cristina Fernández de Kirchner A pesar de ser Una ficha de Néstor Su esposo ya fallecido Lorenzetti Es como el amigo Que tienes Que tu esposa odia Sin ninguna razón Miren, mi amigo Que mi esposa odia Es Hagen Daz No, no te preocupes Hagen Daz Nadie podrá separarnos En Brasil El panorama político También es turbulento El duende barbudo Y drama Quien por excelencia Lula da Silva Renunció a la candidatura presidencial A pesar de ser el favorito Según la encuesta Publicada por la revista En serio La renuncia de Lula A la postulación Como candidato Otorga un par de gotas De sentido común Al batido de disparates Que bebe a diario El mundo entero Imaginar que un hombre Tan comprometido Con el despliegue De esquemas de corrupción Por América Latina Acceder al poder Es simplemente inaceptable Es como llevar a la presidencia A pulgoso El perro malaconducta De los autos locos De hecho Se parecen un poco chicos ¿Ves? No El de la izquierda Es menos pulgoso Si el pulgoso Es el de la derecha Mira que es loco El izquierdista Está en la foto A la derecha Y no está de izquierda En fin Para finalizar Este breve paseo Por el estatus De tribunas bochornosas De la política latinoamericana Nos detenemos En el galán De los expresidentes Rafael Correa En esta fotografía Lo vemos disfrazado De Batman La fiscalía de Ecuador Abrió un nuevo caso Contra Correa Sobre irregularidades Relacionadas con Adivinen con Adivinen con Comienza con la letra O Y termina con la letra H Muy bien Tú el que está comiendo El bolívar dulce Sí señor Ese mismo que se lo está comiendo Mientras no hay un programa Correcto Odebrecht ¿Qué cosa con Odebrecht? Nos mencionamos En el programa Casi tanto como Maduro Bien Amigos Continúa la gira De mi nuevo show De Stand Up Se llama nuevamente Las fechas Las ven en pantalla En Santo Domingo Nos vemos muy pronto 29 de septiembre En Salt Lake City 5 de octubre Houston 6 de octubre Panamá 31 de octubre Aventura 3 de noviembre Así sigue la cosa Nos vemos muy pronto Nuevamente Conectado se genera Desde las instalaciones En Oxxo Studios En la ciudad de Miami En una producción De Ángela Furió Para TV Venezuela Y para Vivo Play Voy a saludar Saludo a la gente Que está en línea Por Instagram Que está viendo La transmisión del programa Saludos a Cesarra Cesarra ¿Cómo está Cesarra? Aquí está Cesarra ¿Quién más está por aquí? Irisella Irisella Arguello Arguello Freddy ¿Cómo está Freddy? Saludos Risas Por ahí ponen Naliusita Pone una mano así Desde Santiago de Chile Malugo Es impresionante la cantidad Que nos sigue Que nos sigue Y que nos ve En vivo Desde Chile Un fuerte abrazo A todos los venezolanos Que están dando lo mejor De sí Que son los mejores embajadores Que pueda tener Venezuela En Chile Un gran abrazo Los mejores País de Limón Los hace Astrid Dice aquí Daniel Ah mira Alguien que conoce Mi invitada esta noche Muy bien Por acá por YouTube También saludo Abasau Dice Chaten presidente David Alejandro Presente dice Manuel Lurtado Diosdado dice Que lo están Desmoralizando Escito Diosdado Freddy Gómez Saludos Chaten Saludos Freddy William Betancur Saludos desde Buenos Aires Argentina Un abrazo también A la comunidad venezolana En Argentina Zumba con Marían Marían desde España Saludos Saludos Marían ¿Cómo estás? Un beso grande desde Miami Bien miren Hoy voy a conversar En el programa Con la chef repostera Astrid Arriaga Y con el chef Socio Y fundador De un restaurante maravilloso Que se encuentra En Wynwood Acá en Miami El restaurante Se llama ¿Cómo se llama el restaurante? Oye Tengo que venir Para los ensayos Crudos Una maravilla El restaurante Edixon Hernández No se retiren Seguimos conectados Que alegría Que alegría Que felicidad Vanejar de esta manera Son 100.000 millas De garantía En carros usados De South Day Toyota Regresamos conectados Bueno muy bien Estamos transmitiendo Como bien saben Desde la ciudad de Miami Todos los miércoles Es así Quiero aprovechar este momento Para enviar un fuerte abrazo A toda la comunidad latina Y no latina Que nos pueda estar Puede ser perfectamente La comunidad anglo Los estadounidenses O los alemanes O los japoneses Que vivan en la costa este De los Estados Unidos Y quieran estar aprendiendo español Porque no Esto es una excelente manera De aprender a hablar del español Ver este programa Y pedirles por favor Que se cuiden mucho Con el tema del huracán Que bueno Que ha de estar Por llegar a las costas De Carolina del Norte Carolina del Sur En horas de la madrugada Entiendo ya Y es un huracán Que hay que respetar Este tipo de cosas Para uno Es importante entender Que todas las formas En que uno Le alertan Son ciertas Pues Esta gente sabe lo que hace Cuando le dicen Que hay que irse Hay que irse Y bueno Ojalá pues no pase No pase mayores Yo Yo espero que así sea Bien Mis invitados ya están acá Bienvenida Astrid Arriaga Astrid Aplaudimos Astrid se aplaude Allá misma Muy bien Con mucho entusiasmo Y también Edickson Hernández ¿Cómo estás Edickson? Muy bien Gracias Bienvenidos al programa ¿Los dos se conocían? ¿No se conocían? No Después que me enteré Con quien iba a compartir Lo busqué en Instagram ¿Y qué encontraste? Cuéntame Sushi A placer Excelente profesional Ah que chévere Yo la acepté Regreso Sí, sí, sí Por si acaso Mira Astrid Vives en Orlando Sí Vivo en Orlando ¿Cuántos años tienes Viendo en Orlando? No Tengo ocho meses ¿Apenas ocho meses? Sí ¿Llegaste de Venezuela Apenas o te mudaste? Llegué a Venezuela Y ya estoy aquí Establecida Hace ocho meses ¿Qué tal es vivir en Orlando? Es sabroso Es tranquilo Es Big nice Claro Porque la gente Tiene la idea Que la gente que vive en Orlando Vive metida en los parques Todo el día No, no, no A veces ni tiempo Te va de ir Porque estás trabajando Todo el día Libras uno que otro día Y si tienes acceso A ir a los parques Vas Y cuando recibes familia O amigos No tienes que ir siempre Que pa'l parque Que pa'l parque Sí, sí, sí Así es Yo recuerdo la gente Por ejemplo en Mérida Y uno que extraña tanto Mérida Pero oye Una persona que vive en Mérida Y tiene familia o amistades Que visita en Mérida Obrega Todavía metemos Para el Páramo Vamos para Venezuela Antier Para la cuestión Pero bueno En fin ¿Tú vives en Miami? Vivo en Miami hace dos años Pero tengo Me vine en el 98 Tengo 20 años Aquí en el Estado ¿Y cuál fue tu primer destino En los Estados Unidos? Llegué a Toledo, Ohio Ajá Una ciudad bastante, bastante americana Y después me mudé a Kansas City Kansas City, Orlando Orlando, Indianapolis ¿Cómo es Toledo? Indianapolis es muy bonito Ajá No, es una ciudad estudiantil Ajá Se aprende inglés Porque tienes que aprender inglés ¿Fuiste por el tema De aprender el idioma? Fui a aprender inglés Sí, sí Y obligado para comer Wow ¿Te costó aprender inglés O se te hizo fácil? Me costó Todavía me cuesta un poquito Pero me defiendo Y creo que Fue lo mejor que hice Es llegar al norte La primera vez que me vine Pero Toledo es bonito Para ir a estudiar y regresar Gastronómicamente ¿Cómo es esa parte De los Estados Unidos? Mira Hay mucha, mucha Influencia Árabe Ajá Y mucho, mucho asiático Delicioso Bastante Entonces Hay cadenas Que están por todos lados No las ves allá Entonces Te encuentras Restaurantes pequeños Asiáticos Mucha comida árabe Y buenísimo Muy bueno De esa primera experiencia Con estos restaurantes pequeños ¿Te quedó algo a ti Como profesional? ¿Te recuerdas? Sí, mira Yo trabajé Muchos conceptos Grandes empresas Restaurantes pequeños Y definitivamente Apliqué Lo que aprendí Empresas grandes En restaurantes pequeños Que tengo yo Creo que es lo mejor Entonces El restaurant pequeño Tiene esa Esa gracia De que Mientras más pequeño Más ingenioso Tienes que ser ¿No? En temas de guardar las cosas Ajá Cómo mover el menú Que sea práctico Creo, creo que El restaurant pequeño Tiene cierto Cuando el restaurant pequeño Es tan pequeño ¿Cómo hace Uno, por ejemplo Para sacar a la gente Para que rote en la mesa? ¿No? Y dígame Que tienes diez mesas Y tiene uno tipo Bueno, están pasando tan bien Y tú dices Bueno, lleva un rato Que no piden nada Sí, sí, sí Pasa Lo último que intenté Fue poner la escoba Atrás de la puerta Y no sirvió Mira, el restaurante Va mucho, mucho Latino Muchos venezolanos ¿A qué tienes ahora? Crudos Crudos Y hacemos sobremesa Tu PR me pidió Que mencionara crudos Muchas veces Crudos, crudos, crudos C-R-U-D-O-S ¿Se lee? Crudos Crudos No estoy crudo ¿Está bien? Sí Yo creo que Yo creo que es la cultura ¿No? La gente come Y nos falta Quien pide café Y se quedan más Epa Y nos falta El que entra A un restaurante De comida A pedir café Sí, sí O sea, que se sienta En la mesa Usa una persona Por ejemplo Una pareja Que va a discutir Una cuestión y tal Que tiene un pleto Y en vez de comer Lo que piden Dos cafés Mira, mija El mío con cloro El día No, aparte Miami Hay que tener buen café Entonces Mi restaurante Tiene un café bueno Digitaliano No se preocupa Pero La gente toma mucho café aquí Entonces Te alarga un poquito La cena Pero Hay gente que come rápido Hay gente que se va La ventaja que tengo yo Es que normalmente Yo no soy el que dirige el piso Claro Entonces Ya yo creo que Se está ocurriendo Sí, sí, sí Se está ocurriendo La pregunta Que ya sea No es No es responsable No, pero Me Me La verdad que es difícil O sea, yo estoy en la cocina Porque el negocio Es la rotación Claro, claro La rotación Yo sí quisiera Yo sí O sea Y acomodar a la gente ¿No? Porque hay gente que Sin reservación Que viene a decir Quiero comer aquí Y además Clientes importantes Que de repente No quieres perder No quieres más tratar No, no Y no hay mesa hoy Este Mira Astrid Te pregunto ¿Por qué te fuiste Por el lado de la repostería? Conchale Yo empecé Desde los ocho años Haciendo postres Desde los ocho años Me iba a casa de las vecinas Porque mi mamá No me dejaba cocinar Hasta que me quemé Con un quesillo Haciendo el caramelo Me quemé Mi mamá dijo Ok, te voy a dejar Ahí empecé a hacer postres Le vi Esperate un momento No dejemos pasar Ese episodio así Te quemaste en casa de las vecinas Y tu mamá dijo Ay, mi hija Rellegó Toda quemada No hay rollo Pues ahora cocinas aquí No, lo que pasa es que Ella siempre me decía No, que no, que no Que te puedes quemar Que tal Cuando vio que me quemé En la cocina de mi vecina Me dijo Bueno, ya Te quedas aquí Yo estoy pendiente de ti Y no le pichó los cauchos Al carro de la vecina No, porque fue mi consentimiento Ok, yo le dije Yo le dije Vamos a hacer un quesillo Ayúdame a hacer el quesillo Y ahí fue donde me quemé Desde los ocho años Tengo amor a la cocina Me enfocaba más Sí, siempre O sea, llega tu papá Y dice Me quiero hacer un sándwich De jamón y queso Y abres la nevera Y se te viene encima Un montón de torta De ponqué De cosas Y me sabe Sí Tanto así Que papá tuvo que comprar Un freezer aparte Donde Astrid colocaba Sus postres Esa era en la nevera De Astrid Porque Quien se abría la nevera Y decía Ay, mira un pa de limón Y se lo comía Claro Y de repente yo digo Mi pa de limón Era un pedido Ese de pa de la señora Ramona Y tenía así como un dedo Y ya tenía el dedo La cucharada metida Y no, no me servía así Hasta que Mi papá compró el otro freezer Me dedicaba yo En esa nevera Todo lo mío Cuando ellos querían algo Me decían Astrid, ¿puedo ir a la neverita? Y yo sí Allá hay un pa de limón Un tres leches Un quesillo Y así Bueno, vamos a una cosa Ya vamos a continuar conversando Con Astrid Y con Edickson Enconectado ¿Tienes una grasa por ahí? Sí Te quiero ¿Tienes una grasa? Regresamos a Correctados Bueno, mis invitados esta noche Son Astrid Arriaga Chef repostera Tiene Astrid Cakes ¿Cakes, verdad? La pueden buscar ustedes en Instagram Y ahí está toda la gama De cosas maravillosas Que ella prepara Y Crudos El restaurante que tienen que visitar Ustedes obligatoriamente Porque es una maravilla En Wynwood Aquí en Miami De mi amigo Edickson Hernández Mira, la gente está escribiendo Por ejemplo, en YouTube Están poniendo David Alejandro dice Necesito un Astrid en mi casa Por aquí está poniendo saludos De Venezuela En Instagram Besos y bendiciones Muchas gracias Roberto Saludos Shadow También está saludando Bueno, está escribiendo En todas partes del mundo Denny Alvarado Desde casa te amamos Y se te ve religiosamente Todos los días ¿Qué pasó ahí? Ah, ok, ya está Listo, seguimos Bueno, miren Entonces, te viniste a los Estados Unidos ¿Estudiaste repostería En Marquisimeto o acá? Estudié panadería, pastelería Y repostería En Marquisimeto La Universidad Pedagógica De Marquisimeto Ah, ok ¿Aprendiste a cocinar golfeado? Sí ¿Y los ha intentado aquí? Sí ¿Y les gusta a la gente? No que da igual Porque las masas son Las harinas son totalmente distintas Nosotros en Venezuela Tenemos harina de baja calidad Aquí encontramos hasta 4 ceros Y cuesta más que la masa quede Como la de Venezuela O sea, que el truco del golfeado Está en la baja calidad de la harina Déjame anotar Sí ¿Por qué? Porque está unida con otras Le ponen polos para hornear Le ponen bicarbonato Y son mezclas distintas Que la harina como tal aquí 4 ceros no la tiene Claro, claro Bueno, tiene cierto sentido O sea, cuando tú vas a hacer la harina La masa Sí Y haces todo tu procedimiento Con solo la harina de aquí Puede que te quede dura Que te quede asentada Y no te queden esponjosos Como te pueden quedar Sí, sí, absolutamente Claro, claro Es como los tostones Que uno se comía en la autopista Allá en Caracas Que oye, tenía su encanto ¿Sabes? El smog La cosa Del sucio de los carros Y te digo Ay, qué rico esta porquería Pero sabrosito Entonces esto aquí no Que las normas de sanidad Y tal No sabe igual O sea, le falta como calle Ajá ¿Verdad? Hay que comer eso de vez en cuando Le falta el sudadito El sudadito Oye, porque esto sabe como limón en los bordes Porque por donde lo agarró el señor Que te lo vendió Mira, Edison Esto, claro En crudo Estas cosas no pasan No, no, no Porque todo este ¿Dónde compran la harina? Ajá Por si acaso Mira, yo probé En el restaurante de Edison Un plato Que es una cosa Que viene como Con un Precisamente como un huracán Le repito Tómeselo muy en serio Esto Que es con algodón de azúcar Cuéntanos ese plato Ese plato Se llama Cloud Porbelli O se llama Tocino con algodón de azúcar Básicamente Lo que intenté hacer Es con el algodón de azúcar El mesero llega a la mesa Y derrite el algodón de azúcar Con salsa ponzu Se crea una salsa Enfrente tuyo Entonces La idea No es solo que se vea bien Pero es que se vea bien Bueno, tú lo probaste Sí Te gustó Entonces Nada, jugar un poquito Con ese Con ese Es una cosa De experimentar Que la gente tenga Otro tipo de ¿No? De experiencia En el restaurante Sí, sí No hay nada más No hay nada mejor Que no tener jefe Entonces Como yo soy No tengo jefe ahorita Yo hago Yo lo que quiero Entonces Me he atrevido a hacer cosas Que quizá la gente dice Pero este tipo está loco Pero ha gustado O sea La gente sigue viniendo Y bueno Esa noche que tú fuiste Estábamos Estaba full Full Una maravilla Sí Pero Pero el Era Tocineta ¿No era tocineta? Es tocineta Que la cortó Un poquito más gruesa La asesoramos Con un poquito de paprika Comino Canela Jujo naranja No puedo decir más Harina No Y lo cocinamos Por dos días Sí, sí, sí Dos días Y así fue como Nació conectado El restaurante Sí Le ponemos un poquito De miso Un poquito De salsa soya Que es el toque asiático Yo ese plato Yo le digo a la gente Cuando lo prueba Pienso yo Sabe a navidad Entonces es el toque venezolano Porque es el sabor Del pernil Que tú te comías Después del 24 El 31 Que es crujiente Bueno A eso sabe el plato A navidad Ahora, tú eres Tú eres tachirense Yo soy Tengo la mezcla Merideño Perfecta de Venezuela Nací en Maracaibo Y me creí San Cristóbal Ah, imagínate Mira qué bien Ajá Sí, no Pero de corazón Yo sí creo que soy de San Cristóbal De San Cristóbal Sí, sí, sí Mira Fíjate tú Qué amargo lo que dijiste Frente a nuestra compañera Porque dijiste que no hay más sabroso Que no tener jefe Y tú tienes jefe en el restaurante Donde tú estás trabajando ahorita Pero también eres jefa En tu propia iniciativa ¿No? Sí De cakes Se me va Astrid cakes Yes All right That's right Okay High five Down low On the back With the two hands Ajá Este Pásenme los pompones Ahora Tienes las dos experiencias Tú eres jefa De tu propio emprendimiento Y también tienes tu jefe ¿Cuál es la diferencia En los dos casos? Guau Lo que dice él es muy cierto Que ser tu propio jefe No hay nada más sabroso ¿Por qué? Porque juegas con sabores Juegas con texturas Juegas con lo que Se está moviendo en el mercado Más lo que tus pensamientos Y lo que tú estás creando Haces un plato perfecto Pero también la responsabilidad De todo lo que funcione Y lo que no Recae sobre tus hombros Claro Pero no hay nada más rico Que te digan Guau Eso está excelente O ponle esto Quítale esto Y ahí tú vas jugando Con lo que vas Con lo que vas sintiendo De los demás ¿Cuál es tu plato Tu postre Bandera Tu postre Signature Que llaman aquí En los Estados Unidos? Mi postre Signature Es el tres leches Ajá El tres leches Pero debe tener algo especial Para que sea La gente dice Que es esponjoso Que no está Empalagoso Que está en su punto De dulce Que te puedes comer La bandeja completa Y no dices No, no quiero más Siempre todo el mundo Es el tres leches O el pa de limón Ustedes vieron alguna vez Los dos La pregunta es para los dos Masterchef O sea, la gente que trabaja En el tema de cocina ¿Le resulta interesante el programa? O dicen Por favor Claro Porque eso es así A mí me encanta A mí me encanta ¿Vale? No Me encanta el debate Sí, sí El debate Yo cocino Muchísimo Yo cocino Yo he cocinado muchísimo Y cocino mucho Entonces yo veo Que ellos hacen cosas Que Si tú estás cocinando Para cuatro jueces Y hacen una licuadora O sea Tú Logísticamente Tú sabes Que es mucho O sea Tú no pones hervir Estaría arrapado Cuando te agarra un tipo Le dice Esta comida es para cuatro personas Y tú estás desperdiciando Todo este alimento Está arrapado No, no No estando por el desperdicio Sino que Yo es la contraria, viejo Por favor Estamos al aire Sí, sí, es que el desperdicio Sínchate lo que acabas de decir Es increíble ¿Cuánto sabes de todo? Si tú pones a hervir Una olla de este tamaño Para cuatro jueces Yo pongo a hervir La mitad Para que herva más rápido Y ganar tiempo O sea Ese tipo de cosas Yo creo que Son editadas Es mi opinión Me han invitado Pero no voy a ir Porque a ti No te voy a invitar Manu Me gusta porque Ves lo que hacen Aprendes de ellos Y mientras te autocorriges O sea Yo siento que Lo que ellos van haciendo Y tú tienes tu forma de hacerlo Ves cuál es la más La más accesible Cuál es la que mejor puedes hacer Y puedes agarrar datos Tips Pero ahora que escuchas La observación que nos haces Es cierto Es cierto lo que dice Esa parte Yo creo que sí Es que Creo que hay que editar Unas cosas Que no se harían Normalmente en una cocina Es a lo que me refiero El programa es buenísimo Y que hasta didácticamente Puede resultar interesante Para que lo esté viendo Eso que tú estás diciendo Es súper interesante Realmente mira A mí me gustaría tener Un juez que diga Espera un momento chico Esto que tú estás haciendo Está mal Porque tal Y tú estás despreciando Y eso va al final Contra el ejercicio económico Del local Claro, claro Así que Todos ustedes están despedidos No, lo que me refería A no tener jefe Es que Hay demasiado talento venezolano Y demasiado talento latino Que tienen ideas Que tienen cosas Y un jefe Te puede frenar Cortar las alas Claro Entonces Creo que a veces No tener jefe Te ayuda a crear más Sí, sí Sin duda Y a tomar los riesgos además Sí, sí Bueno, regresamos a Conectado Regresamos a Conectado Hoy estamos conversando Con la chef Rapoptera Astrid Arriaga Con el chef Edgson Hernández De crudos, crudos, crudos Astrid Cakes Astrid Cakes Astrid Cakes ¿Cómo se llama el restaurante Donde estás trabajando En Orlando? The Golden Pot ¿The Golden what? The Golden Pot Pot The Golden Pot ¿Y cuál es la especialidad En la comida? La especialidad de la comida Es la pizza de canguro Es una franquicia Que viene de Australia Es la primera Que abran aquí En Estados Unidos ¿Ustedes matan el canguro En la mesa Frente a la gente? ¿Ese tipo de cosas japonesas? No, no, no Ya vienen los trozos De canguro en la pizza Ya previamente Se sienta a la mesa Y le ponen el delantal Al niño ¿Y por qué este delantal? Bueno, por lo que va a pasar Y al papá le dan el machete Usted mismo lo mata, señor ¿Y cómo es la carne de canguro? Es bien suave Es jugosa Es un poco parecida A la carne guisada Para nosotros los venezolanos Bien suave ¿Hay areperas en Orlando? Sí ¿Cuántas areperas hay? Wow ¿Hay muchas? Hay varias Porque en Orlando Hay muchísimos venezolanos ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Cuál es el plato más Extravagante Que tú hayas probado En tu vida Que tú recuerdes? O sea, ese tipo de cosas Yo nunca he probado canguro Por ejemplo No, yo tampoco ¿Dónde es que queda? Extravagante ¿La cocina mexicana Tiene ¿Cómo se llama? Los saltamontes Chapulines Sí, sí Los he probado No me gustaron Comí iguana En Venezuela Que la gente Mucha gente Piensa que es algo O sea, matando a mi mascota casi ¿Cómo se come la iguana? ¿Cómo la preparan? Fue a la parrilla La cazaron Unas personas La mataron Limpiaron Como si fuese un ¿Qué edad tenías tú Cuando probaste la iguana? Tengo 43 42 No, mentira Tenía como 14 años 14 años ¿Te impresionó? Sí Sí, sí ¿Y la disfrutaste o no? Sí ¿Sí la disfrutaste? Porque yo recuerdo Cuando yo tenía esa edad En Falcón Un abrazo a la gente Que no ve el Falcón Yo recuerdo Que me llevaron a un restaurante Y probé por primera vez En mi vida La sopa de tortuga La sopa de tortuga Cuando a mí me dijeron Que estaba tomando Sopa de tortuga A mí me iba dando O sea, me lo recuerdo Clarito Es más Recuerdo la esquina Donde estaba sentado Porque fue traumático Para mí eso ¿Qué? Me estoy comiendo Un animalito Que a mí me parece Tan lindo ¿No? Entonces la gente Que me está viendo En este momento Me estará diciendo Y yo voy a pretender Que no los estoy escuchando Porque la verdad No los estoy escuchando ¡Ay! Y la vaca No te ores la vaca Porque estaba Y la vaca Ok, ya lo dije Tú eres Tú comes carne Todo ¿Qué te parece Esta cosa ¿Cómo se llama? Veggie La gente que Los veganos Los veganos Se cuidan mucho Eso le ayuda Para el estómago La digestión es mucho Más suave Más ligera Hay problemas ahorita Con las personas Que tienen reflujos Y con ese tipo de comida Le ayuda A mantenerse bien Y a pesar de saber eso Tú no eres vegana No O sea, ¿tú prefieres El reflujo? Sí Prefiero Hazte de la mía Hazte de la mía Hazte de la mía Por delante Bueno, pues sí Un poquito de reflujo Pero que rico Una punta trasera Exacto Un sushi Sushi Me encanta el sushi A mí también me encanta Ustedes también preparan sushi En crudo 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 Sí, tenemos sushi No es el típico sushi bar Con 40 roles Tenemos 9 roles Y la mitad es comida Caliente La mitad es comida Es sushi Y bueno, de hecho Las ventas son un poquito Más comida caliente Que comida Pero entonces al final El restaurante Es como ecléctico Sí, sí Es que Todo puede pasar Todo puede pasar Incluso los veganos Pueden comer ¿Tienes algún plato vegano? Hacemos Hacemos las acomodaciones Necesarias Más no tenemos O sea, llegas así Como con un plato Con unas cosas Con alfalfa Los veganos pueden comer alfalfa Disculpe mi ignorancia Sí, sí, sí Aquí está el que pidió La punta trasera Y déjale alfalfa ahí Uy, yo ¿Qué opinas tú De la cocina atómica? ¿Es atómica? Molecular Molecular A mí me gusta Yo tengo varias cositas Ahí Cocina atómica Saludo a Kimion Un Que tiene una cocina atómica La molecular Sí, yo tengo Tengo Cuatro o cinco herramientas Que se usan La comida molecular Que uso Constantemente En el restaurante Pero no es No es Yo no quiero Enfocarme En que sea comida molecular Son cosas que te ayudan A hacer cosas más rápido Más no quiero que la gente Crea que es una cosa De comida molecular Es una herramienta Claro Yo fui una vez En Santander En España A un restaurante Muy famoso Un chef Que se especializa En la cocina molecular Yo nunca Yo nunca En mi vida Me había reído Tanto Yo lo confieso O sea Pude haber Tomado otra vía Que era molestarme Indignarme Para eso estaba mi suegro Que se molestó Y se indignó Yo no Yo tomé una vía distinta Que fue la de reírme Pero reírme A más no poder Porque cada vez que Todas las cosas que pedimos Llega un tipo Como con un soplete ¿Quién pidió ¿Quién pidió el plátano? Yo Y yo Lloraba Yo lloraba Yo lloraba Dios mío santo Que risa Y así así Efectivamente sabía plátano Pero cuando Cuando nos paramos ahí Tuvimos que pararnos En una chicharronera Es imposible Sí, sí Es una Es un campo Bastante Yo no le veo No es que no le veo futuro Sino que De repente Come una vez Y llama Debería ser Como una Un herramienta Un acompañamiento Dentro del plato Exacto Elementos De Usando técnicas moleculares También usa muchos químicos Que a la gente no le gusta eso Hay químicos que Incluso Incluso Te dicen Mira Haz No sé Perlas de Vino rojo Asegúrate que las laves bien Tres veces Porque sabes que hay Unos químicos que reaccionan Con otros químicos Que Si consumen mucho Te pueden afectar Entonces Hay cositas ahí Yo creo que fue una moda Más no Usar elementos moleculares Está bien Más no Pero no usar Sí, sí, sí Mira Astrid ¿Cómo funciona Tu página Tu cuenta En Instagram? ¿Cómo la atiendes? ¿Cómo despachan? ¿Cómo haces? Tengo el enlace Tengo el enlace a mi teléfono A mi whatsapp Donde tú me escribes Ah mira Quiero un pa de limón Un tresleche Tal ¿A tu teléfono personal O un teléfono para la empresa? Tengo un teléfono para la empresa Ah, yo te iba a decir Por el amor de Dios No, no Y también está enlazado al correo No, no, no No, no Así no Tengo el correo Ajá, ok Donde tú me dices ¿Cuál es tu pedido? Me dices más o menos ¿Qué torta quieres? Porque también hago tortas moldeadas ¿Cómo es una torta moldeada? Con fondant, de figuras Sí Dependiendo de la figura Que pide la persona O sea, por lo menos sí Ah no, quiero un 23 Quiero un perrito Quiero esto Hablamos de costos De sabores De rellenos Y bueno, nada Llegamos a un día de fecha Ajá Para la entrega Una fecha de pedido Ajá Y bueno, se te entrega ¿Qué fecha? Más o menos ¿Cuánto tiempo? Dos, tres días Dos o tres días Ajá ¿Y cómo puedes llevar las dos cosas a la vez? No es fácil, pero se puede Tú misma estás atendida Tan linda Mira la sonrisa Están linda Por el amor de Dios ¿Tú puedes repetir eso viendo cámara? No es fácil, pero se puede Ah, ahí está, señora Ahí está Para cualquiera que esté atravesando hoy día Algún tipo de obstáculo En su carrera En lo que sea No es fácil, pero se puede Ajá O sea, tú misma ¿Es en tu casa donde preparan todo? En mi casa preparo todo ¿Y quiénes ayudan? Mi asistente de cocina Que es mi kitchen ¿Quién es? Mi batidora O sea, que lo haces tú sola Sí, todo lo hago yo Por el amor de Dios Y además sonríe ¿No te parece una cosa hermosa? Porque cuando tú haces algo que te gusta No lo ves como un trabajo Sino que lo ves como parte de tu vida Como un hobby Por lo menos yo siento Yo soy de las personas que no me gusta Sentarme a ver televisión Yo prefiero irme a la cocina Y hacerte un plato Hacerte un postre Y ya Mira, lamentablemente para mí Yo estoy felizmente Pero nos completamos súper bien ¿Verdad? Yo soy absolutamente televisión Cero cocina Entonces full cocina Cero televisión Por favor Por favor Por lo menos hay veces que digo Ay, vamos a comprar tal cosa O vamos a comer sushi No, mejor vamos a hacerlo Y lo hacemos en casa Compro todo y lo hacemos Ya me está disgustando Que dice lo hacemos ¿Quiénes lo hacemos? O sea, lo hago y No, no, no A veces el sushi lo hago yo Me ayuda a mi novio a cortar Si en tal caso ¿Y tu novio también cocina? No O sea, él trabaja en un restaurante Pero Pero no cocina Pero no cocina en la casa Ah, bueno Pero sabe Atender después las cosas Limpiar los aparatos Exacto Laga los platos Los guarda Los secas Esa es Bueno, muy bien Suerte con eso Este día no estamos conectados Regresamos conectados Ya para la última parte del programa Astrid Arriaga Edickson Hernández Edickson Te quería preguntar En la parte además de postres Tú tienes una cosa insólita Que yo probé el otro día Que todavía no has sacado No has sacado al menú ¿En qué consiste? Hay un postre que viene en camino Otra vez jugando un poquito Con la infancia Jugando con el cliente Que sea interactivo Estoy haciendo un Una brownie con Nutella Con helado En una lata Dentro de una lata Dentro de una lata Si tú llegas a la mesa Y tú lo abres Tal cual como si fuese Un gallito Un atún Tú lo abres Cosa que aquí en Estados Unidos Este El primer prototipo Era con un abrelata Que tú ibas a la mesa Y todo aquello Pero si te cortas aquí en Estados Unidos Este En mi restaurante Entonces conseguimos una lata Que se llama Easy Open Y no corta Ajá Entonces Pero está en prueba Tú lo probaste uno Me encantó Me encantó Porque además no empalaga El tema con los postres Yo entiendo Sí Oye que Además Tiene que ser la porción correcta Y que no empalague Sí, sí, sí No, y es algo diferente Entonces Eso es lo que queremos hacer Que la gente Yo no sé Si a ti te llegó El algodón de azúcar Que te mandábamos aquel día Sí, claro Sorprendan Uno lo agradece Porque es como Era una película Que te encantó Eso es así Mira Astrid Muéstrame lo que tienes Acá en la mano Que es este pie Es un pie de limón ¿Dónde te lo muestro? Vamos a ver Vamos a ponerlo acá Yo lo enseño aquí Vamos a mostrarlo Para Y verán ustedes Cómo se desliza Sobre el teclado De mi computadora Aquí está Bueno, más o menos Ustedes lo podrán ver ahí Más o menos Mira, viene desde Orlando Ajá Con mucho cariño Muchas gracias Te dejo un pie de limón Un tres leches Y un quesillo En este momento Estás viendo Un pie de limón Vamos a dejar Que Jorge Rodríguez Haga la cuenta De cuántas calorías son Ochocientas, rapito Ochocientas, ochocientas Ajá A nuestro compañero Edickson También le dejé Una muestra pequeña De un pie de limón Con una flor De merengue italiana El merengue está hecho Como te digo De merengue italiana Es un merengue Que no sientes La textura del azúcar Sino que está hecho Un almíbar Abajo tienes Galleta molida Y arriba Un mousse de limón Es totalmente firme Necesita una refrigeración media Eso me mató ¿Cómo que es totalmente firme? O sea No No necesitas O sea Me acabas de hacer pensar ¿Cuántos que no estaban Totalmente firmes Me habré comido yo? No Porque hay unos Que tienes que sacar Los huevos del freezer Para comértelo Ajá Este no Este ya tiene En su estado natural Ya viene firme Y pues nada Es súper rico No empalada Como dices tú Claro Te lo puedes comer Viendo Netflix En un cerrado Y abrir de ojos Te lo comes ¿Sabes qué? Aquí yo Yo recuerdo hace tiempo Bueno Entiendo que hay En los Estados Unidos Hay una asociación Que se encarga De premiar Un postre al año O algo así Yo fui A este restaurante Que quedaba En South Beach Creo que todavía está ahí Donde tenían un postre Que se llamaba Banana in a Box ¿Saben cuál es ese? Y tampoco saben Cuál es el restaurante ¿Verdad? ¿Tú Jefferson Sabes cuál es el restaurante? No saben cuál es el restaurante Bueno Creo que se acabó El programa Este Hoy chicos Se me está escapando China Grill Gracias Dios mío China Grill ¿Sí saben cuál es el China Grill? No Pero lo puedo buscar Vamos a ubicarlo Vamos a ubicar el China Grill El China Grill Es una cadena de restaurantes En los Estados Unidos Que no sé si todavía existe Pero tenían un postre Que era como una caja de galletas Una caja de galletas Que a mí me encantaba Esa cuestión Una caja de galletas Con unas bolas adentro De amantecado Y entonces un caramelo Y tal Y tenía como unas antenas Que eran de caramelo Así larguísimas Y el postre era insólito O sea La misma presentación Del postre hoy día También requiere De un tipo de arte ¿No? Que uno se convierte Como un escultor A la hora de la presentación Del plato Y el pase es para ti Edinson Sí Bueno No sé si la lata Sea tan artística Pero creo que La idea es La idea es diferente ¿No? Creo que Sí En sí En sí el postre Es de alguna manera clásico ¿No? Chocolate Galletas Helado Nutella Pero ¿Dónde proviene? Porque hoy día También Aquellos que dicen Que la gente come Por los ojos ¿No? Hoy día hay que hacer Hay que hacer que la cosa Que uno salive Cuando ve el plato No es que tienes que hacer Algo tan elaborado Para que sea Visualmente atractivo Mientras más simple sea El postre O en este caso Para mí el postre Es más atractivo visual Y cuando te lo comes Pero bueno Entonces vamos a hablar De otra gente A la que le tenemos Mucho cariño No están aquí Bueno va a ser la cuña Los amigos de Bocas Grill Bocas Grill Bocas Grill tiene Y han hecho súper famoso El potecito este Que trae como 15 bolas de helado Que termina uno Pues Verdad Y pasándoselo por el pelo Y tal Es el único lugar Que te dicen Más Nutella Y tú no Por favor De verdad De una ambulancia Pero eso es llamativísimo Claro Es que esa es la idea Lo nuevo Es que todos los elementos Del postre en Bocas Grill Son elementos Que tú puedes conseguir En cualquier lado Pero puestos juntos De una manera diferente Claro exactamente Hace que la cosa sea llamativa Un abrazo a la gente Bocas Grill Excelente restaurante Los invito a todos A que vayan para allá Esto Bueno bien Estamos ya listos Oye vas saliendo para Orlando Sí Muchas gracias Por el esfuerzo que has hecho Para venir al programa Gracias a ti por invitarme Encantado Estar aquí con ustedes Ha sido un placer Encantado Encantado Ya saben Vayan a visitarla En Orlando ¿Es que hay en International Drive? Con Sun Lake Ajá De Golden Pot Ok Y en la cuenta Pueden ir ahora mismo Y entran a Astrid ¿Es Astrid? Astrid O Astrid Solamente Astrid Cakes Ok Y ahí van a ver Las maravillas que ella prepara Igualmente bueno Crudo, crudo, crudo Crudo, crudo Crudo La cuenta de Crudo Crudo Funeral En Instagram Y mi cuenta personal Chef Edison Yo no hago recetas Que pidan La gente que va ¿Qué recetas? Yo se las doy Yo no tengo secretos Genial Fantástico Gracias a los dos De verdad Ha sido un super programa Gracias Los voy a extrañar Porque casi nunca El programa queda así No mentira Vengan todos mis invitados Siempre ellos Porque siempre el programa Queda muy bien Ya será hasta mañana Bueno Tiene ¿Qué recetas? Me llamo allá Yo no te amo